Desde la coordinadora CIESNO en Cádiz, muestran una vez más su rechazo rotundo a la existencia del centro de enterramiento de extranjeros actual, así como a la construcción del nuevo CIE en Algeciras, en la zona de Botafuegos. Por ello han convocado una concentración en el municipio algecireño para pedir la paralización de las obras de construcción de esas instalaciones. Será el próximo 24 de julio a las puertas del Ayuntamiento. Además, desde el colectivo defiende los intereses del Club de Auromodelismo del Campo de Ageraltad, que ha presentado una reclamación al Ministerio del Interior y al Ayuntamiento de Algeciras solicitando el cese de las obras, ya que los terrenos afectados tienen atribuido desde hace años el uso a las actividades que desarrollan. No descartan acudir a los tribunales si no reciben una respuesta satisfactoria. Desde el colectivo consideran innecesaria e ineficaz estas instalaciones que atentan contra los derechos humanos de las personas migrantes y con el destino de un importe superior a 20 millones de euros que, a su juicio, tendrían que destinarse a aquellas necesidades reales del campo de Ageraltad, como son las infraestructuras ferroviarias, estén necesarias los planes de empleo, la formación, la modificación del tejido productivo empresarial, infraestructuras sanitarias, infraestructuras educativas y de ocio e inversiones sociales, entre otras.